Música Muy buenas amantes de la historia, hoy Un día distinto de todos los videos que hago en el canal Como sabrán, ya muchos saben guiñadar Así que hoy me toca mi vacunación Aquí en la picarra de franquiotis, como pueden ver Ahí me espera Lamentada vacuna Vamos a ver ahora todo el procedimiento Y a ver qué me pasa luego Hagámoslo, ¿no? A ver qué pasa Música Música Ya como ven, ya está avanzando la cola Ya nos acercamos próximamente a la parte de ingreso De las vacunas Vamos a ver, después de una larga cola Cómo nos va Gracias Por fin, ingresamos Ya, ok Adelante, por favor Buenos días Y estamos a la espera de llenar estos patrones Para saber Todas nuestras datas personales Para luego pasar a ser vacunados Como ven Solamente esperar Yo, Javier La meta de documento Puede empezar para la zona de triaje Es de la entrada y de la mano izquierda De frente ¿Dónde dice salida? De frente De frente Ok, gracias Gracias Bueno, ya Así de manca atendido Ya llené la La ficha correspondiente Y ahora A la zona de triaje A ver ¿Qué más tenemos que hacer? Señorita, buenas La primera, sí ¿Detrás de la señorita? Sí, detrás ¿Acá, acá? Ok, gracias Listo A la zona de vacunas A ver Como les dije Ya estamos Con todo En regla Ahora solamente falta La vacuna Para esperar Que me llamen Para ser Vacunado Como ven Es un sitio Bastante despejado Tranquilo Sí se ha demorado Un poco Porque la cola Hoy le ha tocado A todos los chibolitos De 50 años Y Ha sido bastante Bastante larga Así que Vamos a ver Qué procedimiento sigue Y A vacunarme Y Por fin Digo Mi turno Ya Ok Señorita Ustedes son 5D Buen día ¿Me permite Tu documentación IDNi Por favor? Así es Señorita ¿Cati Desayunaste? Yo no 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 Pero No 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 Ya ¿Lo otro paso? ¿Es nueve? ¿Ve? Ya le llamé la atención Porque está resonando Ah Ya Entonces ya le llamé la atención Que no puede hacer Ya listos Ya Ya listos Así como ven Es el procedimiento Que Esta vacunación Requiere Le muestran todo Al inoculado Inyecciones Inyecciones Y vacunas Ya en breve Me tocará a mí Ya parece que me toca Adelante 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 Buenas ¿Qué tal? ¿Solito? ¿Es sanito? Sí, solito Nadie me quiere No, sanito Díganme Ah, sanito Sí Espero ¿Qué tal? Vamos a colocarle La primera dosis La vacuna Laboratorio Pfizer Ya La segunda dosis Es de aquí a 21 días Contando desde mañana Claro, sí Mi papá ya se vacunaron Y ya solo me toca a mí Si hubiera dolor O que le dijiste Si tal de vista De panada O la parasita Sí Ya tengo una En mi casa Ya estaba preparado Así es que por ahí Gracias En lo que respecta Alimentación No hay contraindicaciones ¿No hay contraindicaciones? Algo que sea alérgico A algún alimento En específico Es alimento Dijeron que pecado No, no Pero igual Si es alérgico No Ah, ya, ya No, no No es alérgico normal ¿Ya? ¿Qué brazo va a ser? En el brazo Se utiliza menos Porque como les digo Puede haber dolor En el brazo Y una de las reacciones La vacuna Ya Ya, entonces No sé si es diestro Surdo Dependiendo Yo utilizo esta mano Pero igual No hay problema Ya Entonces Si la van a colocar La vacuna Viene en el brazo Multidosis Para seis personas Este es el tercer paciente La dosis es de 0.3 Para cada uno ¿Ya? Y ojo de cigarritas Entonces Como les digo Serina retráctil ¿Ya? ¿Ya? Si no hay reacciones No es necesario tomar Tampoco Para sí ¿Ya? Algunos no hacen Tiene una reacción Si, si Incluso tengo que ir a trabajar Salimos a hacer mis cosas ¿Qué es cierto? Si hay dolor en el brazo Necesitamos hacer el esfuerzo Porque a veces Hay mucho más dolor Pero si todo está ok Normalmente usted pide Bien, perfecto señorita ¿Seis ven? ¿Se faltaría uno? Sí, faltan bien Y por fin Falta Ajá ¿Qué edad tiene usted? ¿Cincuenta y tres? ¿Cincuenta y tres, sí? Mándame el pez Por favor, por aquí Dicen que sea asintomático Le preguntaron si estaba Estaba mal Le digo, sí El año pasado todavía Cuando empezó la Sí, me pregunté Ahí está Ya No hablamos de mi mujer Ya Señor Le faltan dos Gracias Pásame dos Ahora sí, por favor No hay más de grasito Recibe profundo Ya Vamos a retraer el agujito Escucha como un sonido ¿Ya? Ya sonó Se administra todo Y se deshecha Perfecto señorita No hay problema Aparte del fondo Vamos a descansar De 15 a 20 minutos Y no hay ninguna Recibe inmediata ¿Al fondo? Sí, al fondo Ah, perfecto Y ahí también hay otra salida Ah, perfecto Miren ahí ¿Qué está botando? Miren ahí Mi carnet Regresamos con el carnet En la segunda dosis ¿Ya? Ya señorita Muchas gracias Bueno, así es como Los han atendido De manera perfecta Y clara Así que Ya estamos vacunados Vamos a ver ahora Si duele o no duele El brazo Más adelante Como dicen Pero si no No hay problema En seguir este Mi mascarilla Me olvidé la mascarilla Por ahí Por ahí Este Mi facial Acá está el costo Acá atrás Ese Ese Muchas gracias Siempre olvidarme las cosas Bueno, vamos Dice que tengo que descansar un rato Antes de salir Así que Descansaremos Y luego A seguir con todas las cosas del día Al menos ya me vacunaron Fue un dolor Casi nada leve Y Dicen que después duele más Pero en fin Vamos a ver Como nos va en el resto del día Y bueno Hasta aquí el video Eso es Todo lo que hemos Pasado Hoy en día de vacunación Así que Fin del video Nos vemos chicos Hasta la próxima Con mucho más historias Que contarles Gracias por ver el video Gracias por ver el video.